¡Vamos allá! ¡Ya veo! ¡Adelé! ¡Buení, vení, vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buen Nu Ми! ¡Buelta! ¡Cado bien! ¡Ojo! ¡Viva, viva, viva! ¡Buena! ¡Pugeot! ¡Pentudimos! ¡Qué chеру! ¡Gol! 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 ¿Ver36, varas de vehículos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Lento, lento! ¡Dale, dale, dale! ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡Arco! ¡Vos sí! ¡Vamos! 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 ¡Vení! ¡Dale, bolago, vuelta! ¡A la mía! ¡Vamos! ¡No hay traje! ¡No hay traje! ¡Vamos! 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 Y Bauti me va que la verdad, a ver, ahí le consulté al rival a ver si llegan a completar porque ya les avisé que los puntos eran de ellos y tenían otros compromisos y ya se arrendaron para hacer otras cosas. Ahí en cinco me va a avisar si llegan a confirmar, si llegan a completar y si llegan se juega. Y mirá, Bauti ya le avisé al rival que los puntos eran de ellos y ya tenían otros compromisos y ya se organizaron para otras cosas y ahora en cinco me van a avisar si llegan a completar. Si llegan a completar te aviso, pero si no, lamentablemente los puntos van a ser de ellos. Una vez que se confirma que entran los puntos el rival, listo, ya está. Pero bueno, dejame en cinco te confirmo. ¡Vamos la marca! ¡Vamos! 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 Vos meteros. Venga, venga, 30. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eso! Dale, dale, amigo, tranqui, tranqui. Ahí le tiro la palia por dar tantas vueltas. Gracias igual por la perdición y por tantas vueltas. No, no, seguimos en la misma, los puntos son de ustedes, a ver, no, ustedes no tienen nada que ver, ellos dijeron que no, es porque sí, bueno, listo. Los puntos son de ustedes y fue. Bauti y ahí recién me confirmaron que no llegan a 8 ni siquiera, así que lamentablemente los puntos son de ellos y bueno, después en la semana hablamos del tema del cupo. ¡Acompañense! ¡Ale, ale, ale! ¡Tendos al rebote! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! La remera, la remera 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos a pegarle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sal! ¡Gracias! ¡Eche! ¡Fue la pierna! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 ¡Ale! 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 ¡Ayuda acá! ¡Vivote más! ¡Vivote! ¡Viva! ¡Viva bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Bien, Martito, bien, dale, bien, vamos. Vamos, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Pasó! 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 ¡Gol! 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 ¡El medio, en medio, ganamos el medio! ¡Vamos! ¡Gan fuerte él! ¡Vamos! ¡Vamos, fueron! ¡Vamos, fueron! ¡Vamos, fueron! Uno arriba, boludo ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!